Hasta la moneda llegó el presidente de la Cámara, Iván Flores, para reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, visita donde ambos personeros abordaron diversas materias, entre ellas la resolución presentada en la Cámara el pasado 20 de agosto, que solicita declarar emergencia agrícola y ecológica en nuestro país frente al cambio climático que lo afecta y que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley sobre carbono neutralidad. Volví a insistir sobre el proyecto que le entregué al presidente de la República sobre carbono neutralidad y la determinación de declarar a Chile en emergencia climática y ecológica. Si bien es cierto el proyecto está ingresado a la Cámara hace aproximadamente dos semanas, lo vamos a ver seguramente sobre tabla en esta semana, pero queríamos saber cuál era la posición del gobierno, digamos, porque nos interesa acelerar este procedimiento. Dicha iniciativa aún no es votada por la sala, pero pretende hacer frente a la grave sequía que afecta a gran parte del país, ya que dicha medida solo se determinó para Coquimbo y Valparaíso. En cuanto a la carbono neutralidad, se pide consagrarla por ley y que contemple medidas como planes de reforestación, mejor tratamiento de residuos, electromovilidad y aumentar el uso y la producción de energías renovables. Otro punto tratado se refiere a la modernización del Congreso Nacional, propuesta por el presidente de la República, que será informado esta semana a todos los comités parlamentarios, según explicó el diputado Iván Flores. Conversamos algunas materias sobre la propuesta de modernización del Congreso Nacional en términos generales, porque este es un documento que entró justo antes de la semana distrital y que vamos a poner en conocimiento de la mesa en el día de hoy y de los comités de todos los partidos políticos mañana, de tal manera que nosotros como Cámara no tenemos todavía una opinión colegiada. No obstante, le expresé al ministro de que habían algunas materias que de suyo parecían razonables de asumir y otras que francamente eran una intromisión de un poder del Estado en otro, así de claro. El titular de la Cámara insistió en que una vez informados, todos los sectores tendrán una opinión colegiada respecto a los cambios en el proceso legislativo que plantea el mandatario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!